¿Cómo identificar un fallo de reinicio en un dispositivo iPhone? Yo soy Leonardo y en este vídeo vamos a ver de forma fácil cómo encontrar el culpable de un reinicio. Si tienes en tus manos un dispositivo iPhone, sigue estos pasos para encontrar el periférico dañado. Esto pasa por no haber comunicación entre la placa base y algún periférico. El primer paso consiste en retirar los dos tornillos de la parte inferior. Ahora vamos a retirar la pantalla utilizando una ventosa de plástico y una púa de guitarra. Muy importante, antes de quitar cualquier flex, retirar el conector de la batería. Así que levantamos esta chapa de protección. Este es el conector de la batería. Vamos a proceder a retirar uno por uno todos los conectores de la placa base. De esta forma vamos a identificar el periférico dañado. Empezamos con el flex puente. Entonces retiramos un flex y luego enganchamos la batería. De esta forma vamos a ver si este flex puente es el culpable. De esta forma vamos a ver si este flex puente es el culpable. El dispositivo sigue reiniciándose. Así que vamos a seguir con otro flex. Conectamos el flex puente. Vamos a desconectar el flex del auricular. A ver lo que pasa. Conectamos el conector de la batería y encendemos el móvil. Conectamos el conector de la batería y encendemos el conector de la batería. Por fin el dispositivo enciende. Retiramos los tres tornillos. Retiramos los tres tornillos. Y por culpa del agua, el dispositivo se estaba reiniciando. Yo soy Leonardo, esta es la forma para encontrar el periférico que daba problemas. Un saludo.